Para todos ustedes, para tu altar Casera traigo mis flores para tu altar De los santos Casera traigo mis flores, lavaditas de cortar Canta y de tonos colores, mis flores para tu altar El girador como lleva para tu chum Y la rosa en la cara de un batalá Príncipe de pura sangre para tanto Las siete potencias y yemayá Y para babalú ayer Gladió los blancos, casera traigo mis flores Cabanitas de cortar Canta y de tonos colores Mis flores para tu altar Ahora voy a llamar a mi sobrino lindo ¿Dónde está mi sobrino? Ronald Boy ¡Canté, canté! ¡Canté, canté! ¡Canté! Si si sabe cantar Para un chum, oye sin guía, vaya Y si me invita Argeni Carrullo Yo no me puedo negar Para un chum, oye sin guía, vaya Donde se pare Argeni Pues nadie se puede atrever a cantar Para un chum, oye sin guía, vaya Y una bulla Venezuela La gente de Panamá Para un chum, oye sin guía, vaya Para un chum, para un chum, yo chum, sí Hay virgencita de la calidad Para un chum, oye sin guía, vaya Y que no había revelación de relevo Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Para un chum, oye sin guía, vaya A este señor que está aquí yo lo adoro Que era mi amigo, amigo de mi papá Para un chum, oye sin guía, vaya Ese era amigo mío de mi alma Que Dios no te quede la gloria, vaya Para un chum, oye sin guía, vaya Y donde está la gente aquí Que esta noche vino a carrer Para un chum, oye sin guía, vaya No me digas que no te gusta que yo haya invitado a Ronald Tengo una bullita Para un chum, oye sin guía, vaya Que sabrosa esta fiesta, esta noche duermo en Panamá Para un chum, oye sin guía, vaya Ahora viene mi disco con su piano Pa' que lo mando a poner gozar Señora, qué placer poder cantar con una persona que adoro Que admiro Y que es uno de los mejores cantantes del mundo entero Que viva Argen y Carrullo Y esto es lo que nos va a quedar Si hay generación de relevo Aquí está Con este no puede nadie A volverse loco Gracias Panamá Goza Vitico Goza Vitico Goza Vitico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Dios te bendiga!